Me dice guacho el que vino a pasearse a Guacholandia Pero no a culear como el Jonas No amigo, ya sabemos que si no vienes a culear Va a pintar Ese silencio queda, Antonio ¿Qué, güey? Yo no fui a culear, a la verga Yo que... Me he hecho estar lentos culeando ya Ni que fuera el malo, a la verga Tú me dices que te culearon, amigo Hasta los monstruos El pinche Jason le hizo al malos Sí, Anthony Mira, acabo de enterarme de un dato que te va a gustar, anda Perturbador, güey Lo voy a poner en el grupo el dato perturbador Sí A la verga, güey El pinche dato Está nomás inservible a la verga ¡A la verga, güey! Esa es culearon que hablan de mí Pues es culearon que hablan de mí Está bien zarra esa madre Cabo jalo Jalo campón Jalo cabo He batido a todo mundo ahí Pero bueno Sí, el campón no ¿Tienes miedo o qué? Sí, tengo miedo ¿Culón? Un burrito de la 7 ¿Cómo les pediría? No, toda madre, amigo Toda madre Almaleo es uno de canasta De la 7, amigo Uno 7 de canasta, amigo ¿Qué es eso? 7 de canasta A la virga Oye, qué oscuro se me hace la imagen Se me pone el miembro A la virga ¿Qué es eso? Lo andas metiendo ¿Estás grabando, verdad, güey? A huevo que sí empecé a grabar A huevo A la virga, Marlios En la pantufla que mandé, güey Te lo caga tú Te lo caga tú, Marlios También A la virga, Marlios A la virga, Marlios ¿Qué pendejo eres, Marlios? Estaba un chaleco nivel 3 Y agarraste una puta mochila nivel 1 Que estaba ahí Porque el pendejo eres tú, amigo Yo traía un chaleco nivel 3 Porque se había traído dos Vamos, más pendejo tú QVU Un chaleco nivel 4, dice Marlios No cayó nadie aquí, ¿verdad? Aquí donde ando yo Hay una QVU Marcamelo, paro Pero y si cayó ¿Qué tiene? No, no, para ir a matarlos, digo, pues Vamos, ay Ahí está marcado verde, güey A la derecha, eh Está muy lejos Marlios Son de tac moca Son de disparos Yo nomás dije que a la derecha Yo nunca dije que estaban cerca Pues como te cagaste Oye ese cartoneo Sí Oye El seco se traía a mi pene, ¿no? ¿Qué pasa de verde? Bien duro Al sordón Sabe, güey No sé qué pedo, güey ¿Tu pene cuántico? Sí Sí No sé No sé Neta no sé ¿Cómo es posible que estén dos culos Al mismo tiempo? Mi pene cuántico Vete a la verde Todavía en el video Y se me volvió recalcarlo, güey Le di un chingo de gusto Cuando me morí el pinche teco, güey Que estaba volviendo Y me atropellaron Bueno, me aliste de ver Un contento acá, güey Sí, güey Macizo, güey Macizo, güey No había caído en cuenta Esa madre Te lo volvieron, güey Sí, creo que está un poco molesto Ya se enojó el caritón Sí Aguanta, aguanta Te la pelaste, amigo Ya cayó el primero ¿Estaba ahí en Tag Monk? Ahí cae, en... En... Sí, aquí ando La madre Aquí ando Ahí La verga Este mucho no jugaba, amigo Me olvidan los nombres Ya cayó el segundo Ay, pinche gel Ah, pinche gel Cálmate, güey, la verga Ahí cayeron todos los que no están jugando, güey Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Están parados acá, güey Ah, es que estamos... Aquí vienen, vienen aquí Vienen dos aquí, güey Vienen dos aquí Apúrense, cáiganlo, güey Uy, 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 uy Qué lamento decirte, gel Es tarde, güey Me estaba... Ni pedo, güey ¿Qué es porque se nos ha abierto, gel? Pero aquí están, güey Porque me estaba curando Yo venía detrás de mí, güey Y me rodearon ¿De qué lado están? ¡Clusha! ¡Clusha, Anthony! ¡Buenas bolas, güey! Uy ¿Lo mataron, lo mataron? Yo lo maté, yo lo maté Yo voy llegando también Aquí hay otra Aquí hay otra Aguanta, déjame curu, déjame curu No tengo miedo, güey Una bolas, güey Tras botiquín Por acá atrás Tras botiquín, tras botiquín, tras botiquín Simón Sí, 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 sí Cuarto Buena bola Buena bola, güey Excelso, excelso, chavalos Bien hecho, güey Bien, bien hecho Hay casco acá en la... A ver, ¿qué les hace falta? ¿O qué buscan? Yo necesito cargador extendido, ¿no? De preferencia Cargador extendido también, güey Y una AKM Chingado, sé que es Vivales, pero no acuerdo dónde, güey Aquí hay AKM donde yo estoy, güey ¿Quién tiró la granada? Aguanta, granada ¿Quién la tiró? Nos Por ahí andan cerca, güey ¿Quién viene conmigo? Al Anthony o al Malios ¿A quién está disparando? Ya lo maté, ya lo maté ¿Cayó inmediatamente? Sí, inmediatamente Aquí hay AKM, es el donde estoy yo, güey Ya agarré una veril, güey Ya, 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 ya Muchas gracias, güey Agarré una veril, qué verga ¿Dónde está el que cayó, Anthony? Aquí, donde estoy yo, güey Se mola ¿Seguro que seguro? Ahí está, mira, extendido ¡Qué raza! Ya cayó Buena bola, gel Buena bola, gel Porque cayó, güey Anda con todo el gel, güey Hay más Aquí están atrás, güey, no ¡No! ¡Jerga, me pegó, güey! ¿Dónde? ¿Dónde está? Bola, gel ¡VU! ¡Acá al lado izquierdo, güey! La playa, aquí vienen por mí Aquí vienen por mí Ya los vieron, el mal ya los vio, güey Están atrás del arbolito, güey ¡Ah! 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 ¡Levantame, levántame, levántame! ¡Levantame, levántame, ya me morí! No, 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 pues... Ni pedo, ni pedo, todo bien Murió Ahí está, ya cayó No, ahí está otro en la palmera A mi lado izquierdo está otro Ya lo maté, güey Aquí, el del piso ya cayó, güey Es el que estaba aquí, dices Sí, mon Si cayó instantáneo, sí Sí No, es que tumbé yo a uno, güey Y de este... Y se murió de volada Que un putero, vale Un vato en la carretera en TACMO, güey Sí, mon Tírenle a la verga, güey Deja llegar Ya le di dos putacitos ¿Oyeron? ¡No lo veo, mamón! Yo no lo veo Aquí abajo Está tirado como el careco, güey Ahí... No, no es ¡Ah! Ya lo vi, ya lo vi Márcalo Márcalo, márcalo Aquí viene abajo Ahí viene Aguanta, aguanta Tu izquierda, tu izquierda, tu izquierda No, no, no ¿Dónde vas, güey? Está, ya cayó Ahí está tu... Ya cayó, ya cayó Ahí lo mató el careco Se murió Murió inmediatamente Acá enfrente Acá en los todos Vamos a ir raza, eh Aquí los podemos cazar aquí arriba, güey ¿De qué hacia abajo van a venir, güey? Güey, pinche neblina cagasona, güey ¡Niexche! ¡Jajajaja! La jache ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡El viejo! ¡Jajaja! 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 Estamos dentro de la zona Atrás viene raza Lo escucho enfrente Estoy seguro que vi un vato corriendo acá En 310 Por abajo, por el laguito Por el pantano La verga Y quedan 22 Bueno, 19 Ya no quedan muchos ¿Viste algo? No, pero por allá se escuchan los pedos Chingado, no sé es que está apare... Sí, está ahí Ahí está, ahí lo tomé Ahí está otro, ahí está otro Viene bajando por el pantano Marcado, 300 Ahí viene Lo veo, güey Ya cayó, ya cayó Ya cayó Ya cayó Uy Eh, me están disparando Me están disparando Sí, yo me disparan a mí, güey Ah, ok Es la pareja Es la pareja aquí el vato, güey ¿Por qué se van para allá? ¿Cómo que por qué? Porque estaban atrás, mamón Eh, hay que movernos a la zona, güey Tenemos dos opciones Por el lado derecho Donde están estos vatos O donde está la carretera Que por acá, que por acá Por la carretera, güey Pero Pero estoy seguro Que hay un vato atrás todavía, güey Yo les dije Que había un vato En las piedras de atrás Ya maté a dos atrás Pero hay otro, güey Ahorita nos vamos a topar Si estoy ahí, güey No, el vato Espera que pasemos, güey Pasemos Pasemos, amigo Ok, Ismael Ya voy llegando, eh Yo acá, güey Llegando, güey Voy a ver si En el puente está raza, güey Si, man Espera, esperate Que lleguemos a la verga, güey ¡La verga! ¿Me dieron? Me dieron no sé de dónde Ahí en el puente había dos, eh Aquí en el puente ¡Uy! En el puente ¡Uy, uy, 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 uy! Güey Estamos enfrente de todos, mamón ¡A la verga! Métete en la casita, güey Lucha que no haya nadie, nomás Sí, métete en la casita, métete en la casita ¡No, ma! ¡Ve el malio! ¡Ve el malio! ¡Ve el malio! ¡Ve el malio! ¡Está abajo del puente! Fue lo que le dije Está chingy, chingy Que está abajo del puente, güey No, es que yo vi el de arriba, güey Ahí está un vato arriba, güey ¡Ahí viene el del puente! Está bien, les favoreció a ustedes Cuidado, cuidado A la izquierda está un vato ahí, güey Aquí a la derecha está el vato, güey Quedan nueve, güey Ahí, quédate Si, mira, lo puedes cazar, eh ¡Vaya la bestia! ¡Ay, careco! Ahí estaba Ahí, quédate, quédate, güey Ya lo viste, ya lo viste Ojo, ya lo viste arriba Un poquito más rápido No, más derecha Más derecha No te está viendo el vato, güey Puedes correr a esa piedra sin bronca, eh Ahí está, ahí está, ahí está Ahí, 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 ahí ¡No! ¡Púntale bien! ¡Qué mamá, güey! ¡Chinga tu madre, güey! Nunca apunte, güey Se me olvidó Que era con un toque Ni pedo ¡Qué mamá, güey! Esa granada le cayó en la pinche jeta, güey